Baby, dame tu agua, yo no te pido tu paz Yo no soy de esos intensos que no dejan de molestar Ven, te invito a fumar, después a desayunar Le ponemos Jorge al niño, mami, vengase pa'ca Que levante la mano el que duerme tarde Llegó el capitán y no es el de Marmel Parezco tu dealer, quieres llamarme Hágase pa' ya, no vaya a contagiarme A menos que usted sea una goma Ni quiera que se la coman sin usar una goma Vamos pa' la cama y nos damos maromas Los que no la cuajan se quedan y toman Solillos, bestias o río Jugador del año, tengo varios anillos Si esto fuera Matrix, pues yo fuera Nio Todo esto soñaste, me da escalofríos Toma, de este blon de mora Jálate unas morras si andan solas Si a fresas o cholas les da por soltarse Tu novia está todo, güey Y ha de estar jugando play A mí solo dame un day Y aseguro que vuelvas Porque si tu novia está, güey Y siempre está jugando al play Dile que le cayó la ley Total, ni se da cuenta Baby, dame tu act Yo no te pido tu paz Yo no soy de esos intentos Que no dejan de molestar Ven, te invito a fumar Después a desayunar Le ponemos Jorge al niño Mami, dame tu espacá Le ponemos Jorge, mija, o le ponemos Lupe Que traigo activado al que se para y te escupe Me miras malandro, pero te gusto, ya supe Que quiere conmigo para andar a chupe, chupe Dame tu celo, dame lo que sea Vamos de party, mija, donde quiera Vamos por ahí para una loquera Si te miras que eres una fira Te encanta en la cama Y mi fama Que eres bien loca Si fuma rama Que quieres chiles Ahora si llamas Para comerte de nuevo mañana Y yo de cabrón Que soy bien goloso Me vale riata Si tiene el toso Si está bien buena Yo me la gozo El este ansioso Y el muerto al pozo Siempre te atrozo Soy peligroso Mamma mía Por ser famoso Yo no quiero ya ser el oso Pero ando borracho Y bien filoso Pasa tu cel Ey, pasa tu cel Ahí vemos que le hacemos Lo que vamos a hacer Pero pasa tu cel Baby, pásame tu cel Ahí vemos que le hacemos Y vamos pa'l hotel Baby, dame tu agua Yo no te pido tu paz Yo no soy de esos intentos Que no dejan de molestar Ven, te invito a fumar Después a desayunar Le ponemos Jorge al niño Mami, vengase pa' acá Ey, yo ¿Quién? Es el Davo ¿Con quién? Es el F, mi papá El Nene Adrian Music Toda la flota Puro El Fala David Records Vengase Pa' la luz Gracias por ver el video.